¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy vamos a estar jugando un poco de Guardians of the Galaxy, si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela en los comentarios. Y como siempre un like y el que te suscribas se te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardarme más, acompáñame. ¡Oh, tenemos a Rocket ahora! ¡Suro conmigo es Rocket! ¡Yeah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué suave! La bala perdida. ¡Duro con ellos! ¡Ja! ¡Yeah! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Me voy a caer! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Yeah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Agárralo, agárralo! ¡Oh no, 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 no! ¡No se puede! ¡No hay de fe! ¡Ahora deja de distraerme! ¡Grood! ¡Te toca! ¡Drogo mi asco! ¡Grood! ¡Me quedé! ¡Me siento como si pisara Cosplay! ¡Bien! 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 ¡Hay más! ¡Duro con ellos, muchachos! ¡Tengan! ¡Yija! ¡Agárralos, agárralos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo un patadón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí es el punto! ¡Ya tenemos a... ¡Listo! ¡Sale! ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Me mató! ¡A la próxima! ¡Apañate, Rastu! ¡Esta vez paso de ir hacia la luz, coleguita! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Venga! ¿Nuevo punto de habilidad? ¡Cinco puntos! ¡No, venga ya! ¡No puede ser tanto de puntos así como... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tramposo! ¡Se dio cinco puntos! ¡Han tenido un punto de habilidad! Ok. ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos en la nave minera! Ok, vamos a ver. Peter Quill. Vista privilegiada. Para gastar un punto en Peter Quill. ¡Ja! Prolongada de sus botas. ¡Oh, no! ¡Oh! Voy a poder como medio volar. ¡Ah, qué suave! ¡Uh! ¡Qué suave se ve eso! ¡Ja, ja! ¡Qué buena onda! ¿Y con qué botón es que hacemos eso? Ah, ahorita chequeo. Me imagino qué hacer con el de brincar. ¿No? ¡No! ¡No! ¿Te ves preocupado? La resina aguantará. ¿Estás buscando objetivos? ¿Alguna idea de la pinta que tendrá ese monstruo? Yo soy Groot. ¿Cuántas pan? Vale, la nave minera está justo ahí. Yo soy Groot. Pues claro que es seguro. Tanto como puedan serlo los restos de una nave Chitauri. Yo soy Groot. Eso es porque sigues llamando la cosa fringosa. Es nano resina. Venga, Groot. Tenemos que llegar al otro lado. Rocket no te pondría en peligro, ¿a que no? Yo soy Groot. Exactamente. Puedes contar conmigo, colega. Yo soy Groot. ¡Qué va! Es que parece inestable, como todo lo que hay aquí. Anda, relaja la rama. Equipo verde, tenemos contacto visual con la nave minera. Es que acaso han lanzado... Sí, la resina puede sujetar una estúpida nave. Venga, pero sí es súper seguro. ¿Ves? Te lo demuestro. ¡Ey, mira! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, wow! Si no fuera por Groot, ¿eh? ¡Oh, man! ¿Cómo es que no tiene...? ¡Oh, ja, 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 ja! ¿Cómo es que no tienen algo para Como Como Quill tiene, ¿verdad? Para poder volar Yo también te quiero Grandísimo hijo de fruta Venga, Quill Está en la nave minera No le hagamos esperar ¿Y ya está? ¿No vamos a buscarlo? Dice que está bien Luego nos reunimos ¿Va todo bien, equipo Rocket? Hemos perdido la señal de Groot Leñe Celebra roto la radio al caer Rocket ha desequilibrado Uno de estos y hemos perdido a Groot ¿Qué? ¿Está bien? Yo no he hecho nada Se cayeron solos Y Groot está bien No he hecho nada Equipo Rocket corto ¿Por qué le has dicho al equipo verde Que el accidente fue culpa mía? Y Groot está bien Es encararse Da igual, ¿vale? Tú mismo lo has dicho Groot está bien Todo va bien Exacto Todos estamos bien Claro, claro Entend ¿Seguro que no voy ganando? Me parece increíble Que te arregle ese trasto Y tú lo uses para hacer trampa Estás paranoico ¿Cómo consigues que flote un Chitauri muerto? ¿Cómo? Dejando de pisarle la cabeza Creo que ese me lo contó Yondu Chitauri muerto Abono para el huerto Nah, Korax era majo Me pregunto cómo le irá Oye, entre tú y yo Creo que lo del equipo verde Debería ser algo permanente Y eso, porque así no me dan por saco Para variar Venga, así casi siempre empiezas Incordiándoles tú Bueno, alguien tiene que hacerlo Cuesta creer que toda esta destrucción Se deba a que se les subieron los humos A unos becarracos Fue un poco más complicado que eso Da igual Deberíamos haberles lanzado La artillería pesada a su planeta Y exterminar a esos capullos Lo hicimos, pero se rindieron Oye, ¿a dónde vas, Quill? Es que no quiero perderme nada Estás buscando más cabroncetes A los que reventar Qué va No encuentro la nave minera Entre tantos escombros Echa un ojo No tiene pérdida Es un gran cilindro metálico Si se activase ahora el post quemador Nos haría la brasa Pues esperemos que no Porque hay que encontrar la forma de pasar La nave minera está al otro lado de la turbina Habrá que encontrar la forma de pasar Esta vez procura no saltar sobre nada Que Groot no está para cogerte Si... O te callas O me ayudas a conseguir Que se abran las aspas Por aquí hay un túnel De acceso de drones Lástima que no tengamos un dron ¡Tramposo! Calma No estoy haciendo trampas Quizá haya algún panel de control Que puedas piratear El espacio pequeño ¿Sabes qué? Somos un dúo bastante dinámico Ruel Si vas a pedirme que me meta Impídelo de una vez Quiero escucharte pronunciar Esas palabras ¿Puedes colarte por ahí? Lo sabía Rocket arregla esto Rocket soluciona lo otro Rocket métete por ese agujero misterioso ¿Ves algo? Si Un control manual Equipo Rocket Tenemos un problema El punto donde teníamos que poner un zumbador Estaba cubierto de resina Buscamos otro ¿El nuevo punto? No Esté lo más cerca posible del original Cosas de Rob Mates Y ángulos Genial Otra turbina Sí, así es como suelen fabricar estos trastos ¡Láñez! ¡Está atascada con algo! Vamos Salgamos de aquí ¿Soy el único que está hasta las narices de la peste de este desguace? Retomamos el camino La nave minera no está lejos ¿Crees que Groot nos habrá adelantado? Puede Espero que no se haya distraído Había pensado en ponerle una correa Como vea algo brillante Despídete Que de pronto te lo encuentras en mi canal ¡Hijo de tu madre! ¡Soy el único que seguro que esta vez no he sido yo! ¡Esto no me gusta! ¡Te estoy agregando esta cosa con tus culos que ni sabía que tenías! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡El equipo verde nos rescató! ¡Justo a tiempo! ¿Cómo habéis? Yo también me alegro de veros Pero será mejor que crucéis la nave cuanto antes Vámonos pues ¡Estamos viendo mucho movimiento! Las cosas se están poniendo violentas ¡Tú intenta mantenerla estable! ¡Muy pronto no voy a tener esa opción! Esta posición es insostenible Drax dice que de prisa ¡Que viene! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Agarraos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo has perecido, Peter Quill? ¡No, no, 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 no! ¡Demasiados escopros! ¡Voy a sacarla de aquí! ¡Voy a sacarla de aquí! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Deja de ser el idiota! ¿En serio? ¡WILL, por aquí! ¡Equipo Rocket! ¿Habéis podido entrar? Sí ¿Y de una pieza? ¡Ah! Recibido Nos vemos enseguida No hay prisa, aquí se está bastante bien No tan bien si no puedes ver en la oscuridad Ah, creo que noto un panel Sí, aquí hay unos cables A ver si consigo reactivar los sistemas ¿Cuánto vas a tardar? ¡Venga! ¡Maldita junta del tensor! ¡Solo tengo que menear! Vale, el soporte vital vuelve a curular ¿Qué ves por allí? Virgen de la tierra ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Agarro la cola! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Cuil, ¿estás bien? ¡Sí, sí es que! ¡Uf! ¡Oh! ¡What! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No vale! ¡Eso pinta mal! ¡Oh! 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 ¿Qué ha sido eso? Quizá sean unos viejos robots de limpieza Quizá... ¿Robots de limpieza? Yo qué sé ¡Qué cabrón se ven las máscaras! Me gusta el... Me gusta el diseño también del Rocket ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Groot! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy Groot! ¡Yo soy Groot! ¿Estás bien, tronco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué raro está eso! Pronto se habrá salido de ahí el monstruo El... como el... Eso chiquito que salió Perdón por los disparos Sí, pensábamos que eras esa cosa Que soltamos por accidente Unos robots limpieza ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí no quiere que... No quiere decir... Confesar Fuevernos y darse el piro ¿Verdad que sí, Wich? ¡Ja, ja, ja! Solo era una criatura flotante raruna Tampoco nos rayemos ¡Ja, ja, ja! Hablando de criaturas rarunas ¿Qué os jugáis a que el equipo verde Está sudando para aparcar la nave? Creo que ya he tenido mi cupo de apuestas por hoy Sí, ya somos dos Vayamos al punto de encuentro Y a otra cosa Yo soy Groot No gano nadie Solo era una excusa para pegarte No gano nadie Je, 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 je ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? Yo soy Groot ¿Que montaste sobre qué? Yo soy Groot ¿Cómo? ¿Me dices que lo usaste como tabla de surf? Yo soy Groot Yo soy Groot ¡Que no los has visto! ¡Más les vale no habernos dejado tirados! Venga, aquí vamos. ¡Eh, Quill! ¡No dice que podría haber algo detrás de esta unidad grandota! ¡Oye, Grud! ¿Cómo consigues que flote un Chitauri muerto? ¡Yo soy Grud! ¡Dejando de pisarle la cabeza! ¡Yo soy Grud! ¿Pero cómo no vas a pillarlo? ¡Yo soy Grud! ¡Mirad qué preciosidad! ¡Yo soy Grud! ¿Una mesa? ¡Es un banco de ingeniería retromodelo T! ¡Uuuh! ¡Los de ahora no aguantan tanta traya como este! ¡Oye, Quill! ¡Vente! ¡Vamos a ver si esta coñita funciona! ¡A lo mejor puedo reparar tu equipo! ¡Eh! ¡Pásame esa pieza! Banco de trabajo. ¿Puedes fabricar ventajas en un banco de trabajo con la ayuda de Rocket? ¡Nice! Accediendo a todo lo que hay ventaja disponible, tienes componentes suficientes para fabricar esta ventaja, mantén X para pedirle a Rocket que la fabrique. A ver, recarga rápida, anula el tiempo de enfriamiento. ¡Uuh! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Vualá! ¡Uh! ¡Qué buena onda! Imán de consumibles, disparo cargado, consumo de carga, consume menos carga al disparar, mejora en apuros, duplica la cadencia de fuego cuando la salud está por debajo. Yo siento que me llama la atención esta, porque así atrae, me curan lo que soy, no tengo que yo buscar... ¡Una mejorita recién sacada del horno! Y luego, ¿qué más hay? A ver, ¿qué más? Escudo extra, salud extra. ¡Uh! Vamos a subirle... ¿Saben qué? Vamos a aguantármela un poquito más y localizar... Localizador de componentes. Ah, super puñetazo, Quill. Deja caer orbes de salud adicionales al asestar un golpe. Ok. Impulso tras derribo. Evita caer boca abajo al impulsarte tras recibir un golpe. Finta perfecta. Ralentiza el tiempo durante unos instantes al esquivar. Esta me gusta, es como la de Assassin's Creed, que cuando le viene un golpe a uno y uno se quita el camino, ralentiza todo y le puede uno disparar más. Esta me gusta. Vamos a... Solo necesito mil, ¿no? Solo me faltan como... Como unos 180 más. Planeo. Maniobra durante la caída por un espacio corto de tiempo. Oh. Maniobra durante... Oh, durante una caída. Ok. Escanea... Escanea los enemigos durante el combate con el visor. Duplica la cadencia de fuego cuando la salud está... Ah, ya le dimos la vuelta. Ok. Vamos a dejar solo estos dos por ahora. Yo soy Groot. Sí, si logramos quitar de en medio esta porquería, podríamos cruzar. Sería una faena que nos trincaran aquí. Como solo hay una salida... Eso lo dices para tranquilizarme. Venga, Quill. Dale escaña a esos lanzaguisantes para que podamos colarnos por ahí. ¿Lanzaguisantes? ¡Uh! ¡Oh! Ese fue el... Lo que le subimos. Qué buena onda. Qué buena onda. Pues nada, salgamos de aquí como podamos. Vámonos. Tú primero. No, tú primero. Yo te cubro las espaldas. Yo soy Groot. Recarga rápida. Ok. Ok. Vámonos, para abajo. ¿Ves cómo es seguro? Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? ¡Vácala! Chicos, no estoy solo aquí. Pues el mes que fallecerás. Intentaré. ¡La leche! Es la mucha más satisfactoria a la que he golpeado jamás. ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Una leche! ¡Ah! ¡Hay varios! ¡Me he hecho puré! ¡Oh! ¡Quédate ahí! ¡Rocket! ¡No es mucho lo que te has perdido! ¡Ha sido un pasote! ¡Oh! ¡Equipo Rocket! ¡Por fin! ¡No podíamos escucharos antes! ¡La nave minera tiene algo que interfería con nuestras comunicaciones! ¡Ya! ¡Hay algo que no me cuadra! ¡Y Quill se ha caído por un boquete para no variar! ¡Otro más! Voy a aterrizar la Milano, pero Drax ha salido a buscaros. ¡A lo mejor encontráis a Quill antes que nosotros! ¡Intentamos llegar hasta él! Chicos, hay que mejorar nuestro sistema de apoyo entre amigos. ¡Ella no es mi amiga! ¡Te encontraré, Peter Quill! ¡Describe tu entorno! Hay metal oxidado, equipo de minería oxidado, todo oxidado. ¡De acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Ella no es mi amiga! ¡Estos más raros de minería! ¿Qué son? No sé, cubos raros de roca o de metal. Me fascina el traje de Quill. ¡Peter Quill! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pieter Quill! ¡He localizado equipo oxidado, pero no te encuentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Será porque todo está oxidado! ¡Eso no acota a mi búsqueda! ¡Ja, ja! ¡Todo está oxidado! ¿Sí le podría hacer algo o no? ¡Ay, qué dos! ¡Me pregunto si Rocket sabrá lo que es! ¿Vamos a dejar acá? ¡Oh, ok, no! ¡No coleccionado! ¡Oh, nice! Se ve como que hay algo allá. ¡Oh! ¡Wow! ¡Parecen los enemigos de aquel... ¡Oh! ¡De aquel fuego! ¿Cómo se llamaba? ¡No se muere ni para atrás! ¡Amenas le hago nada! ¡Pues matala más! ¡Mátala más! ¡Mátala más! ¡Wow! Barra de desequilibrio. Algunos enemigos tienen una barra de desequilibrio, por lo que son más resistentes al daño. Ah, ok. Su barra de desequilibrio siempre aparece bajo su barra de salud. Si se llena, quedarán inutilizados momentáneamente. ¡Oh! ¡Inutilizados momentáneamente! ¡Mierda! ¡Estos bichos son una esponja de marra! ¡Oh! ¡Me agarró! ¡Wow! ¡Venga! ¡Parece que les gusta tragáos! ¡Llegó Drax! ¡Jeje! ¡Bien Drax! ¡Bien Drax! ¡Bien Drax! ¡Yo lo cogué Drax! ¡Ja ja ja! ¡El destructor! ¡Qué suave! ¡Adiós! ¡Bien Drax! ¡Bien Drax!